¡Aleluya! Hay un sonido de esperanza Que se escucha como las aguas Inundando todo este lugar Es el sonido que estoy buscando Lo que siempre era de lado Tu corazón manifestado aquí Queremos oír y manifestar Lo que está en ti Y es puesto en mí Queremos oír y manifestar Lo que está en ti Y es puesto en mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay un sonido de esperanza Que se escucha como las aguas Inundando todo este lugar Es el sonido que estoy buscando Lo que siempre era de lado Tu corazón manifestado aquí Queremos oír y manifestar Lo que está en ti Lo que está en ti Lo que está en ti Y es puesto en mí ¡Aleluya! 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 Papá, queremos conocerte cada día más Te pedimos que tú abras nuestros ojos Que abras nuestros oídos para poder escucharte Despierta más tu corazón Despierta, despierta, despierta Nuestro corazón con el sonido de tu voz Tu voz nos despierta, tu voz nos levanta Y a nuestra voz, a nuestra voz Que me quise, olhando en tu amor En tus amores, en tus amores En tus amores Yo a travar a ti es y es Que nos conoce de más Abriendo nuestro corazón Para decidir, decidir Y por todo lo que tú quieres para nosotros Y por todo lo que tú quieres para nosotros Más de ti, más de ti, más de ti Más de ti, más de ti No puedo mentir Segurada, queramos con más Dios está hablando Dios está hablando Esperamos todas Dios está hablando Dios está hablando Dios está hablando Vamos Jesús Hacemos una pausa papá Y escuchamos lo que tú estás hablando Señor Dios está hablando Señor 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 Señor